Somos una merda de posta de un estanto Malisco para los ricos servido por aldeanos Que nunca escucharán en un informativo De frente a los niños hay residuos radioactivos Caliparte, guay Caliparte, de puta madre Caliparte, guay Caliparte, de puta madre De verde que está todo, del xeo de eucalipto Por culpa de avaricia estamos a ficar en ríos Pronto no estarás que refletir y respirar Pues en vez de reciclar, asogar la banca y mar Caliparte, guay Caliparte, de puta madre Caliparte, guay Caliparte, de puta madre